Por acá vamos a conocer el testimonio de una docente de Guarena. Ella nos va a explicar cómo hace un docente para vivir con el salario que están cobrando. ¿Cuál es su nombre? Echave Salazar. Trabajo en el Centro de Educación Inicial de Holanda Martín. Explíquenos cómo hace un docente venezolano para vivir con el salario que está cobrando. Lamentablemente en la actualidad los docentes venezolanos no vivimos sino que sobrevivimos. La mayoría de los docentes son sustentos de su hogar y están yendo a sus escuelas sin alimento alguno. La mayoría de las maestras pasan la mañana sin comer, sin recibir ni percibir ningún tipo de alimento. No tienen pasaje como llegar a sus colegios. Llegamos caminando con los zapatos rotos. No tenemos cómo hacerle mercado a nuestros hijos y por eso estamos aquí en una lucha activa porque lamentablemente sin alimentación, sin un sueldo digno, si no tenemos pasaje no podemos acudir a nuestras escuelas. Se habla de que técnicamente ya hay un paro nacional. ¿Es verdad? ¿Es verídico? Bueno, ahorita nosotras estamos en un paro activo porque no estamos cumpliendo a cabalidad con el trabajo. Simplemente estamos atendiendo a los niños y a las niñas que son los que nos necesitan. Pero estamos acudiendo a todos los llamados que nos están haciendo de calles porque queremos un sueldo digno y un sueldo justo. ¿Estarían dispuestos los educadores a ir a un paro nacional? ¡Sí! Estamos dispuestos. ¿Qué consigna han traído hoy para la calle? No quiero bonos, ni lingoticos, yo lo que quiero es el sueldo del ministro. No quiero bonos, ni lingoticos, yo lo que quiero es el sueldo del ministro. No quiero bonos, ni lingoticos, yo lo que quiero es el sueldo del ministro. Bueno, esta es la manifestación que se está desarrollando en este momento en la avenida intercomunal Guarena Guatire. Desde Guarena les informó Ramón Antonio Pérez. ¡Gracias!